Cuando me abandonó mi esposa sentí que estaba perdido, pero parece que la vida tiene grandes cosas para mí. Haré lo que sea para salir de esta realidad. Mi mayor objetivo es tener dinero o sea como sea y caiga quien caiga. He tomado malas decisiones y ahora quiero rectificar todo el daño que he hecho. ¿Crees en las segundas oportunidades? Tengo la mejor mamá del mundo y siempre vamos a estar juntos.